Hola amigos, ¿qué tal, cómo están? Mi nombre es Rodolfo del Prado y en este episodio Rodolfo del Prado, como el que van a ver a continuación, es un episodio totalmente distinto, es un episodio que no estaba planificado dentro de, y no estaba planificado por la simple y sencilla razón que este niño que está del lado de acá, y mi camarador me va a ayudar, está detrás mío, ¿no? Está con su mamá recogiendo lo que viene a ser la basura para llevar un sustento dentro de su boca, y de esa manera tratar de ganarse la vida, ¿no? Van a ver dentro de este episodio, una noche, después de haber entregado los regalos a los niños, ustedes van a ver a dos niños venezolanos, con su papá pidiendo limosna en la calle, en plena campaña navideña, pero había regalos que me quedaban, que no tenían dueño, y juntamente con mi colaborador, que es una bendición para mí, realmente, lo coordinamos y entre nosotros dijimos, vámonos por ahí a ver qué es lo que sucede, y a continuación ustedes van a ver un video de dos niños venezolanos con sus padres, donde nosotros sacamos dos regalos iguales, porque eran hermanas, para que no estén peleando, y les entregamos y los recibieron con mucha alegría, lo van a ver a continuación, pero en este momento yo quiero que ustedes vean, de que a veces los regalos quedan por algún motivo, razón, circunstancia, y es el motivo y la razón, el niño que está al frente de mí, frente de mi persona, que está allá, tratando de ganarse la vida, y tratando de trabajar, han habido personas que se han burlado de la pobreza de los niños que yo he mostrado, que no han tenido corazón, y que han sido desalmados, pero ¿saben una cosa? En el nombre de Jesús yo los perdono, pero yo sé que Dios en algún momento se encargará, vamos a ir a un corte comercial, y regresamos en un minuto. Y estamos nuevamente con este regalo, que no tenía dueño, una pista de carreras, que yo creo que él sí lo merece por la edad, a veces los niños son más chiquitos y tienen que hacer regalos que sean de acuerdo a su edad, así que vamos, acompáñenme, acompáñenme, y vamos a conversar con él, vamos a conversar con él, y estoy con esto aquí, porque el viento está bien fuerte por esa parte, y obviamente queremos hablar con él. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo José, y yo quiero nuestra vida. ¿José? ¿Cuántos años tienes, José? Siete. ¡Siete años! Ven para acá, acércate por aquí, acércate. Ven, sí, José. ¿Y dónde vives? ¿Por acá cerca? Para allá, seguro, ¿no? Y este... ¿Qué te gustaría tener para Navidad? ¿Algún regalito? ¿Sí? Ah, ok. ¿Y te gustaría esto? Sí. ¿Ah? Sí. Ok. ¿Te lo regalo? ¿Es una pista de carreras? Sí. Para que tú puedas armar aquí, y puedas hacer que los carritos corran por acá, corran, de la vuelta, y se vayan por allí. Sí, pues. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Sí. Ok, perfecto. Agradecele a Dios, porque Dios te lo ha mandado, por tu Navidad, ¿ok? Sí. Dile, papá lindo, gracias, dile. Gracias. Papá lindo. Papá Dios. Papá Dios. Papá Dios. Así que por ese lado, Feliz Navidad. Feliz Navidad, señora. ¿Eres su hijito? No, mi hijito. ¿Su nietecito? Ahí tiene su regalo. Sin querer queriendo salieron las cosas, y muchas veces las cosas sin querer queriendo salen mucho mejor. Por supuesto, no te pierdas este episodio de Rodolfo del Prado, y no te pierdas esta linda historia, y la que continúa. Nos vemos, dile, chao. Chao. Cuídense, nos vemos. Ya. Oh, 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 oh. Aquí, buscando las historias que nos faltaban terminar para poder entregar todos los regalos, Papá Noel llega a la casa de Vanessa para tratar de una u otra forma de darle un regalito a su bebé, pequeñito, pequeñito, en esta Navidad. Y obviamente, nos ha esperado de una manera increíble. Así que vamos a ir a buscarla. El día de hoy me he olvidado de traer mis lentes. Y como me olvidé de traer mis lentes, tenemos que complementar...